Si pudiéramos trazar una diagonal entre la perla aquel bar de la Plaza Miserere allá por 1967 cuando se componía la balsa y la hacía Lito Nevia cruzando esa Plaza Miserere del otro lado 37 años después en esa diagonal Omar Chabán fundaba Cromañón y en el 2004 un 30 de diciembre quedaban sepultadas tantas expectativas en aquella tragedia de Cromañón Mugre Superstar es la puesta en escena teatral que se viene para este sábado 21 horas en el Salón de Actos del Pabellón Argentina prepárense porque en esa Mugre Superstar está toda esta historia del rock nacional y del rock en general y de las bandas y de la música urbana y de la precarización laboral del sector cultural en la Argentina y de aquella tragedia que se llevó tantas vidas Llega Mugre Superstar a Córdoba ¿Cuáles son las expectativas que tienen para esta única función que va a haber aquí en la UNS? Bueno, las expectativas son altas porque es la única función acá en Córdoba y la primera de una gira nacional que vamos a hacer este año con el elenco es un elenco de Buenos Aires la obra la dirigí allá y bueno, venir a Córdoba yo soy de Córdoba, estoy en Córdoba, trabajo en Córdoba entonces, traerla por primera vez acá e iniciar la gira en Córdoba Capital en la universidad, en un espacio público bueno, es muy simbólico, muy significativo Bueno, a 20 años de la tragedia de Cromañón bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en escena aquellos que, bueno, que estén interesados y que quieren venir a acercarse a ver esta función? La obra la escribí con Natalia Bullatti hicimos un trabajo de investigación sobre lo que fue Cromañón este año, claro, se cumplen 20 años pero la obra la escribimos durante la pandemia y todo ese periodo de aislamiento nos juntábamos a escribir a dúo y bueno, estuvimos en contacto con sobrevivientes que prestaron su testimonio también sobrevivientes del movimiento Cromañón y familiares de víctimas han ido a ver la obra en Espacio Callejón allá que estrenamos en Buenos Aires en febrero, fueron 3 meses de funciones allá y también en contacto con personas vinculadas a la cultura, a la historia cultural argentina la obra tiene como protagonista a Omar Chabán es un personaje de ficción obviamente inspirado en el productor prístino inclasificable de los años 80 que tiene un ocaso en su vida y en su obra como productor en República Cromañón y que creemos que de algún modo fue demonizada su imagen en los medios de comunicación un poco utilizándolo como una especie de chivo expiatorio para ocultar una cadena de responsabilidades vinculadas a lo que fue la masacre de Cromañón así que bueno, lo presentamos humano a Chabán con otros personajes, un 5 en escena así que bueno, un poco va por ahí Muy bien todo Excelente Qué buena obra Natalia Bullatti y Santiago San Pablo son los que la crearon y habla de Cromañón 20 años después Mira, las críticas que hay Son muy buenas Son excelentes Excelente